No sé si se fue, ahora que Leni de la Rosa está probando suerte a este chico cubano en el mundo de la música y en solitario, está el rumor que va a dejar el exitoso musical que le he dado tanto a él que es Mentiras, platicamos con él. En exclusiva para Sale el Sol, Leni de la Rosa aclara si es verdad que podría abandonar la obra Mentiras el musical, esto para dedicarse de lleno al lanzamiento de su primer disco, como últimamente se ha rumorado. Es un proyecto que me encanta, un proyecto que me hace estar en escena con Lola Cortés, con Kika Edgar, con Dalila Polanco, con Paola Gómez, gente de mucho talento, mucha experiencia y compartir con ellas para mí ya se ha convertido en una adicción y quiero mantenerme ahí, es un proyecto que me ha dado la posibilidad de yo alternar con otras cosas y eso si lo puedo mantener hasta el final de los días, pues así será. A la par con la puesta en escena, Leni alista el lanzamiento de su primer material discográfico, del cual ya promociona el primer sencillo, Besando Otra Boca, tema que ya suena en diversas estaciones de radio en nuestro país. Estoy muy contento porque Besando Otra Boca es el primer sencillo de mi disco y esto obviamente me tiene volando, ya sabes que hemos participado en teatro musical, en telenovelas, pero ahorita es que pude encontrar el espacio de tiempo para poder aterrizar este proyecto. Leni se muestra agradecido por el apoyo que está recibiendo por parte de sus seguidores, pues el video de este sencillo supera ya las 50.000 visitas en la red. Ahí va, ahí va, la verdad es que es un mundo bien loco lo que estamos viviendo hoy de las redes sociales y todo esto y si en una semana llegamos así como a 50.000 reproducciones y ahí va las chicas, mis fans de Rosita Felén y siempre están como echándome buena vibra y apoyándome muchísimo y eso se agradece muchísimo, de verdad estoy muy contento con eso y ya muy pronto darles la sorpresa del sencillo que sigue, ¿no? Para todos, sale el sol, Diego Barrios. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.